Enseguida regresan acá a la pista para venir con nosotros Para mi compa Ganso, el saludo para mi compa Mecuñado Veloso, el saludo cordial Por supuesto, para mi gran amigo Sabero Benito por acá Diciendo Salucita, ya tenemos con qué también decir Salucita Muchísimas gracias a la familia Ortiz Salomita Y ya le digo por ahí, bienvenidos y continuamos Para quemar más de avión En ella veía dos hombres Un chino y un mexicano Los estaban esperando En Ciudad Altamirano Saludaron al Comanche Con fuertes bretos de mano Se comunica el clave Para que vaya a sospechar Si estáis canchitas Aquí está la camioneta Yo me caigo de la guía Para que vaya a probar En el piso de Altamirano Clavo en la mercancía Era sin giros de vidrio Con pasaporto hasta China Dice que ya no se oriente Solo es placer medicina Tiene una muerte enseguida Como la habían acordado Al pasar por Cusada Pero hoy en tal sospecharon Recuerda la federal En el piso de Altamirano Y en el piso de Altamirano Y en el piso de Altamirano Al llegar al crucero Venían el paso lockado Antoneo activo el turbo Y el chino juguete raro Nadie sabe de la troca Son los seis puertos de calor 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 Son los seis puertos de calor